El sol de justicia ilumina cada día nuestras vidas, y desde lo alto llega hasta tu corazón. Donde quiera que estés, deja brillar tu luz, porque el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Un rayito de luz para cada día. Mi pequeñita luz, la dejaré brillar, 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 brillar. El día de hoy, deja brillar tu luz. El día de hoy tengo un versículo bien interesante, y que tiene que ver mucho con nuestro tema del día de hoy. Escucha con atención. Nuestro versículo se encuentra en Hebreos 12.1. Hebreos 12.1, y dice así. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Interesante, ¿verdad? Nuestro tema del devocional para hoy se titula Sin Peso Extra. Escucha con atención. Un 21 de mayo como hoy, pero en el año 1927, ocurrió algo insólito hasta ese momento. Un piloto de avión, Charles Lindbergh, cruzó el océano Atlántico solo, desde Nueva York hasta París, volando sin parar por 33 horas y media. ¿Puedes creer? Charles era un piloto de correo casi desconocido en la gran ciudad de Nueva York. Pero cuando escuchó que se ofrecía un premio de $25,000 al piloto que lograra la hazaña, él decidió intentar cruzar el océano. No sería fácil. Ya algunos pilotos lo habían intentado, y habían pagado el intento con su propia vida. Pero Charles mandó construir un avión especial, que tenía muy poco adentro, para asegurarse de que no hubiera peso extra que hiciera que se gastara más combustible. Además, empleó la táctica de usar un poquito de combustible de un tanque y del otro, para asegurarse de que el avión estuviera equilibrado y así ahorrar combustible también. También llevó en su viaje solo dos botellas de agua y cuatro sándwiches para no tener peso extra. ¿Puedes creer? Cuando le ofrecieron pagarle $1,000 por llevar medio kilo de peso en cartas, él dijo que no. No, no, no. Él no aceptó. No podía arriesgarse. Incluso sacó parte del equipo de vuelo del avión porque pesaba demasiado. Cuando aterrizó cerca de París, el 21 de mayo, más de 100.000 personas lo esperaban. Lo llevaron sobre los hombros por la ciudad como si fuera un héroe. Su vuelo despertó el interés por la aviación en todo el mundo, e hizo que la gente comprendiera mejor cuán útil podría ser volar desde un lado al otro del mundo. Este vuelo me hace pensar en mi vida. Tú y yo también estamos volando al cielo. ¡Oh, sí! A veces nos puede parecer tentador llevar cosas extra en nuestro avión, pero la verdad es que Dios ya nos indicó que las cosas que nos pueden parecer lindas o tal vez necesarias no lo son y solo nos harán el viaje más difícil y peligroso. Quizá incluso algunas cosas extra pueden hacer que no lleguemos a nuestro destino, como posesiones, adornos, vestidos, escuchar música que sabemos que no nos edifica, son algunos ejemplos de peso extra. Así como Charles, piensa muy bien qué llevar en tu vuelo al cielo. Finalmente, lo único que importará será tu carácter puro, sencillo y santo, como el de Jesús. Planifica tu vuelo, amiguito, para llegar a tu destino. ¡Hasta mañana! Un rayito de luz para cada día Deseamos de todo corazón que tu relación con Jesús aumente, que sigas creciendo en Él y que ilumines a todo el que te rodea. ¡Hasta la próxima, amiguito!